Si has consumido alimentos ahumados y has notado que su sabor, su color, su textura, su olor y demás características son bastante pronunciados y aún no sabes a qué se debe este factor, déjame decirte que has llegado al lugar indicado. Porque hoy te contaré en qué consiste la técnica del ahumado y sus principales ventajas en carnes rojas y blancas. Bien, mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Y desde ya te doy la bienvenida a mi canal Food Engineering, así que sin más, empecemos. Bien, la técnica del ahumado consiste en someter el alimento a la acción del humo. Esto con el fin de disminuir la mayor cantidad de agua posible que este posea. Las maderas o serrines empleados deben ser no resinosos, esto para evitar que haya un mal sabor en el producto terminado. Además, para realzar los sabores es común utilizar diferentes hierbas aromáticas como hojas de eucaliptos, romero, ruda, palos de orégano seco, cáscaras de eucaliptos, semillas de eucalipto, laurel de cocina e incluso las mismas maderas pueden proporcionar estas propiedades aromáticas, tal es el caso del nogal, el manzano, el encino y el cerezo. Cabe resaltar que el ahumado se realiza tras un previo proceso de salado. Esta técnica es muy importante ya que permite disminuir el contenido de agua. Además, permite que haya una ausencia de actividad microbiana, o sea que todos aquellos organismos microscópicos que no se observan a simple vista no puedan reproducirse fácilmente en el alimento. Recordemos que la salazón puede ser en seco, o sea que tomamos el alimento y aplicamos la sal directamente sobre él. O también en una solución salina o comúnmente denominada salmuera, que consiste en sumergir la carne en una solución previamente mezclada de agua y sal. Esto con el fin de obtener una concentración ideal. Además, este proceso se puede acompañar con hierbas aromatizantes para realzar sabores. Ok, ahora les mencionaré las tres principales ventajas de la técnica del ahumado. La primera es que contribuye a la conservación, es decir, prolonga la vida útil. Lo cual permite es que no haya una descomposición temprana de los alimentos. En este caso, podemos hablar de las carnes rojas como lo es la de res, la de avestruz, la de cordero, o carnes blancas como la de pollo y pescado. La segunda ventaja es el realce de sabores. Esto se debe, en gran parte, a que las sustancias químicas presentes en el humo se impregnan en la carne. Recordemos que el humo se produce gracias a la combustión incompleta de las maderas, que poseen propiedades aromatizantes. Lo cual, al momento de consumir estos alimentos, hacen que sean agradables a nuestro paladar. La tercera ventaja es que tiene un efecto bacteriostático y antioxidativo. Esto se debe a que el humo posee diferentes componentes, como alcoholes y cetonas, que son bacteriostáticos y bactericidas. Lo cual impide que haya un crecimiento acelerado de bacterias en los alimentos, en este caso, las carnes. Además, también están los fenoles, que son aquellos componentes que se encargan de dar el color y el brillo característico de los ahumados. También el humo retrasa la acción oxidativa de los lípidos, o sea, aquellas grasas que se encuentran en las carnes. Lo cual permite una mayor estabilidad del producto durante el almacenaje a temperatura ambiente. Aunque el ahumado con maderas y serrines es una técnica convencional, hoy en día, dentro de la industria de los alimentos, existen técnicas más avanzadas. Tal es el caso, el de adicionar humo líquido a los alimentos. El humo líquido es una combinación de humo de madera con sabor ahumado y agua. Otro producto bastante novedoso dentro del ahumado de los alimentos es el empleo de la sal ahumada, la cual se usa como condimento y está formada generalmente por humo de roble americano y sal marina. Es importante tener en cuenta que la inclusión de alimentos ahumados a nuestra dieta debe realizarse de forma esporádica, ya que estos pueden representar un riesgo para nuestra salud a largo plazo. Si te gustó, comenta, comparte y nos vemos en el próximo video.